Esta señora del Facebook, a la que no conozco de nada, puedo intuir que está triste por una razón. No ha visto el veneno del Internet. Y lo mismo puedo pensar de este chico con coleta que aparece mucho por la tele. Mucho bla bla, mucha tertulia, pero dudo que sea feliz. Por la misma razón, no ha visto el veneno del Internet. Y si lo ha visto, no me lo ha dicho. Este perrete que está en el vicio, que está en la droga y que está en el juego, aunque viera mi show, no me lo podría decir. Porque no puede hablar, es un perrete. Bueno, que yo sepa. Y lo mismo podría pensar de Malwerber. Malwerber, vale, tiene su vida en Hollywood, hace sus películas que son una puta mierda, pero nunca llegará a despegar su carrera porque no ha visto el veneno del Internet. Quizás estas cuatro personas no se conozcan de nada. Y cuando digo personas, incluyo el perrete, porque no me gusta hacer ningún tipo de distinción. Ellos tienen la oportunidad de conocerse el próximo día 16 de enero a la 1 de la madrugada en la Sala Galileo. Quizás ellos no aparezcan para disfrutar del veneno del Internet, pero puedes hacerlo tú. Ahí lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!